Esa noche quiero llegar a vos Quiero sacarte la tristeza de hoy Voy a darle a tu cuerpo un color Solo es preciso poner todo en acción Quiero verte, quiero verte otra vez Quiero verte hoy, quiero verte después Las palabras vuelan con el viento Es necesario empezar a actuar Quiero que al fin te olvides de los miedos Llamas tu cuerpo a lo que va a llegar Quiero verte, quiero verte otra vez Quiero verte hoy, quiero verte después No dejes que el tiempo borre este momento El juego comienza, estemos atentos No me importa lo que pase allá afuera Ni la locura del mundo excedió Si a mi vida le quedara un minuto Ese minuto sería esta canción Quiero verte, quiero verte otra vez Quiero verte hoy, quiero verte después 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 Quiero verte hoy, quiero verte hoy, quiero verte después Quiero verte hoy, quiero verte hoy, quiero verte después Quiero verte hoy, quiero verte hoy, quiero verte hoy, quiero verte después Quiero verte hoy, quiero verteunuz Quiero verte hoy, quiero verte hoy, quiero verte hoy